Cariño de sonidos y paz Vamos a bailar este tema de ¿Quién será? Uno de los éxitos de Miguelito Martínez Vamos a bailar este tema Vamos a bailar Vamos a bailar este tema de Te Buscaré Recordando a Miguel Martínez ¿Quién será? Vamos a bailar ¿Quién será? Escúchalo Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo Mira que bonita grabación del grupo Los Pintos ¿Quién será? Panalanito Mix Producciones ¿Quién será? Y la gente de Puebla Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo Dice la última bola Diablitos Cruz Fantasmas presentes contigo Chanti ¿Quién será? Será mi norte Dice la cumbia buena El grupo Mister Cumbia Ya para irnos a dormir el famoso Pochon ¿Quién será la chica? ¿Quién será la novia? Que quiera casarse Esa noche para el sonido Bambane ¿Quién será? La gente de la 13 de mayo Puebla Baila conmigo Esa cumbia ¡Venga! ¡Venga, pica, pica, son cueros! ¡Venga, bonito! ¡Viva! 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 Siempre los éxitos de Miguel López ¡Ana de Silo! ¡Ana de Silo! ¡Ana de Silo de Arruquillo de León! ¡Viva! 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 ¿Quién será? La gran aniversario para los de Lerma ¿Quién será? ¡Achingados esa no la tengo! ¡Ah! Aquella chiquita, aquella flaquita ¡Viva! Con la gente de sonido travieso Conmigo ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Quien será! El sonido travieso de la nueva generación Aquella chiquita, aquella flaquita ¡Viva! Con la nudo de la Manda Ferrada y a Los Muchos Pequeños de Madrid Loca Conmigo Cani Martínez se saluda a la pequeña ¡Esposadita! Y los tremendos pocholines El pequeño Jiggen Dilan Ahí está para el pocholo Y el porcillo Siempre sirva Una cumbia del Perú El grupo Los Mil Dice a Charly Martínez Eres otra cosa Eres el mejor chamaco en lo que es San Uriel Y Mique, Nenuco Estúpido Y Bernabe La banda del 2009 Esta es la fecha simba Dame la mano por aquí nomás Venga Dando los chicos de Bailación San Martín Tienes la lucha en Puebla Échale tres cumbiazos mis simba Vamos a bailar ¿Quién será Mara? Guitarra Que rica mi cumbia Vamos 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 Venga ¿Quién será Mara? Todos los andelosos sabrosos La 18 estrella Toda la gente de la 82 A los 12 La maldina 23 La payita la bella Esa noche simba ¿Quién será Mara? ¿Quién será Mara? Que quiera cansarse conmigo Todo el día cansado del niño del futuro La Crespa Sancena Será mi ordenita Será mi Y se saluda la banda del dormitorio Ya que ni da que ni da que ni será Ya que ni da que ni será Ya que ni será Toda la banda de San Miqui Y será la chica Que quiera la novia Que quiera cansarse conmigo Toda la banda del Crespo Dame la mano por aquí nomás Toda la banda de San Miqui La obra por aquí nomás Baila conmigo esta cumbia Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita, linda, flor de alegría Baila conmigo esta cumbia Amigos nuestros, para ustedes Ese tema con la hacienda Sonido Bambam ¿Quién será? Continuamos